Maravilloso día mi gente, hoy es un gran día de estar compartiendo con ustedes aquí en mi hogar, que es su hogar con derroches, salud y bienestar. ¿Quién soy yo? Yo soy Dani Roche y estoy a sus órdenes gente, estamos en tiempo real y esto es 5.25, nuestra dosis de ejercicio, nuestra receta, 5 minutos de calentamiento, 20 minutos de ejercicio de movimiento y 5 de relajación. Vamos arriba gente, hoy nos vamos all around, vamos a intentar trabajar todos los componentes de la actitud física, estamos en tiempo real gente y para aprovechar al máximo su tiempo nos fuimos con las articulaciones y nos vamos con la parte más vital del corazón, que es el tobillo y empezamos con la punta del pie arriba y abajo. Recuerden que las articulaciones donde unen los huesos y estamos buscando estímula de líquido sino bien gente, nos vamos con el otro pie igual, con la punta del pie arriba y abajo. Es la forma más segura y buscamos aminorar las probabilidades de lesionarnos al tener esas articulaciones ya estimuladas y ubicadas. Regresamos al primer pie y nos vamos con inversión, inversión. Oye, no puedo continuar, te ves lleno de energía, eso me motiva, vamos. Gente, pausamos, nos vamos con el otro pie igual, hacia la parte medial y lateral. Vamos arriba que esto es vida. Gente, pauso, separo los pies al ancho de los hombros, nos apoyamos en la parte, nos vamos con flexión y extensión. Que rico, eso. Gente, dos veces más, dos, uno, pausamos, nos vamos con la cintura, nos vamos con el hula-hula, ya estimulamos tobillo, rodilla, ahora estamos con la cintura. Bien. Gente, pauso, me voy a ir en la otra dirección. Soe, que rico. Gente, pauso, ahora rotamos el torso. Soe. Vamos arriba, juventud. Pausamos, nos vamos con los hombros, elevamos los hombros y los echamos hacia atrás. Gente, pauso, ahora elevamos los hombros y los llevo en la otra dirección. Lo que hay es un grito de guerra. Vamos arriba contra el sedentarismo. Que no estoy solo. Vamos. Estoy con Esther, con Eva, con Jenny, con Ibel. No estoy solo, estoy con Milagro, con Tata. Ahora, jóvenes, pausamos. Ahora dibujo un círculo, con las manos hacia atrás, con Jenny. Vamos arriba, o ves tú. Eso. Que rico. Pobres, pauso, me voy en la otra dirección. Esto es vida. Pobres, pauso, me voy con los codos. Estimulamos tobillos, rodillas, cintura, cintura escapular, hombros, jóvenes, pausos. Ahora vamos hoy con las muñecas, codos. Vamos arriba. Nos vamos hacia el otro lado, jóvenes. Vamos. Joder, abro y cierro los puños. Vamos. Vamos, hasta los parajes, que son los huesos de los dedos. Pobres, pauso. Ahora, el ala y el axi, que son la primera y segunda cérvica, que vamos a pivotear. Decimos que no. Vamos a decir que no a los dulces y los refrescos. Quiero irnos allá. Ah, me gustó esa. Eje, felizamente. Me gustó, me gustó. Gente, ahora pausamos, ahora vamos a decir que sí. ¿A qué le vamos a decir que sí? A la agua, a la lechuga, a la espinaca, que más quiero irnos allá. Nice. Oh, eso es. Al movimiento. Al movimiento. Oh, me gustó, me encantó. Gente, 20 segundos de marcha. Vamos moviendo esos pies. Qué rico. Ya movimos todas las articulaciones. Desde el tobillo a la parte maratista, los mismos head to toe. Por toe to head, ¿verdad? Desde la punta de los pies hasta la cabeza. Gente, cuando les diga, vamos a subir un poco más en las rodillas. Los cuidos. Eso. Oye, qué bien este bebé. Vamos arriba. Qué bien se ve en Puerto Rico. Vamos arriba. Bien, gente. Regresamos a la marcha. El primer movimiento es que vamos a hacer aquí. Vamos a dar rodillas arriba, rodillas arriba, rodillas arriba. ¿Ok? Nos vamos poco a poco. Nos fuimos en 3, 2, 1. Vamos. ¿Qué se quiere hacer en el tariffo? Que yo no voy a empezar suave. No. No va a rodillas. Rodillazo. Vamos. Vamos a pegarle duro. Eso. Vamos. Con D, R, G, C, B. Vamos. Que esto es vida. Vamos. 7 segundos más. Rodillas. Rodillas. 2, 1. Gente, ahora nos vamos con el saiba. Paso al lado, cruzo y salto. Cruzo por la parte posterior. Un poquito con ilusión. Nos fuimos. Ahora vamos. Salto. 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 Ahí. Salto. Vamos. Salto. Salto. Lado cruzo. Salto. Salto. Que rico. Salto. Gente, se ve sencillo para algunos, pero créanme. Tiene sido un poco de coordinación. Salto. Salto. Tiempo. Gente, ahora nos vamos aquí. Que el tobillo alcanza el club y nos vamos con el posture. Nos fuimos en el 2. 1. Woo. Eso. Fuimos. Que bien. Que bien te ve. Eso es. Eso es. Vamos. Oye, me encanta escucharte. Me llena de energía. Vamos. Woo. Woo. Y rico. Gente, aquí trabajo el isquiotibiado, el hamstring. La parte posterior de la pierna. El biceo femoral. Tiempo. Gente, ahora nos vamos con la mitad del pulpe. Vamos a ir en una superficie elevada. Hago una plancha y salto. Sería. Plancha y salto. No nos fuimos. Cerrado. Woo. Esa. Vamos. Pon una plancha y salto. Pon una plancha y salto. Vamos, señor Gushon. Plancha, salto. También puede hacer el saludo exigne para sustituirlo. Vamos. Eso. Tiempo. Gente, ahora nos vamos. Elevamos su rodilla derecho. Vamos. Un, dos. Rodillas. Un, dos. Rodillas. Nos fuimos. Rodillas. Rodillas. Un, dos. Rodillas. Eso. Rodillas. Un, dos. Rodillas. Vamos. Dos rodillas. Eso. Dos rodillas. Nos desplazamos. Un, dos. Nos quedamos en el mismo sitio. Un, dos. Siempre moviendo. Un, dos. Hacemos la meta. Un, dos. Vamos. Un, dos. Rodillas. Eso. Un, dos. Rodillas. Un, dos. Rodillas. Un, dos. Rodillas. Tiempo. Nos mantenemos en marcha. Ahora nos vamos con la sacada o tijerilla. Recodo. Y al frente. Convivo. Eso. Yo siempre me apoyo en la falda. Vamos. Gente. Un ejercicio modificado. En este caso. Si no puedo hacer la tijerilla. Hago una cúpula. O me voy aquí. O me voy en marcha. Lo importante es. Mantenerme, ¿qué? En movimiento. Vamos arriba. Y que te sientas cómodo. Que es lo más importante. Vamos. Tiempo. Esta hora. Nos vamos con el jumping jack. Tiempo. Lo activo en tres. Dos. Uno. Vamos. Ay ñapa, ay ñapa Ay ñapa, el segundo tema Sol, ¿estamos activos? Sí Vamos Tres, tres, dos, uno Tiempo Este, ahora los manos con el mío Que mi codo alcance mi rodilla opuesta Entre los primos en dos Uno Vamos Sí Eso Pobre Que bien te ve Que bien nos vemos Eso, Puerto Rico se ve bien Vamos Que el roche no está solo Eso Vamos Te ganamos el cielo Vamos Dos Uno Tiempo Pobre Un minuto de descanso y regresamos Vamos Un minuto de descanso y regresamos You Antes Ve cych ¡Gente! ¡Continuamos! Continuamos, nos vamos con nuestro segundo grupo de ejercicio y vamos a empezar aquí, pues bueno, en estrella y cruzo brazos y piernas ¡Se encarga la rotina en 3, 2, 1! ¡Fuimos! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Vamos! ¿Con quién? ¡Con D, R, S, B! ¡De noche, salud, I! ¡Vamos! ¡Y esto es vida! ¡Joder, déjame ver! ¡3 segundos! ¡2, 1! ¡Tiempo! ¡Gente! ¡Los fuimos con la cuica! ¡Se puede ir con la cuica imaginaria! ¡No hay problema! ¡Los fuimos con el cuello de ventana! ¡Los fuimos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡La cuica real es un tanto más rejante! ¡Qué rico! ¡Vamos! ¡Los fuimos! ¡Los fuimos con 10 segundos! ¡Vamos! ¡6, 5, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Gente! ¡Gente! ¡Ahora nos fuimos con el mountain climber! ¡El modificado puede ser aquí igual a ser con la armadilla y el torche! ¡Yo me voy a ir al piso! ¡Los fuimos! ¡Eso! ¡Contra ese atome para mantener la plancha! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Que estamos subiendo la montaña juntos! ¡Que arriba está nuestra meta! ¡Que estamos juntos! ¡Vamos! 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 ¡12 segundos! ¡Eso! ¡Vale! ¡Contra ese atome! ¡5! ¡Eso! ¡2, 1! ¡Tiempo! ¡Eso! ¡Los fuimos con el buen mío! ¡Vuelvo la estrella! ¡Lado! ¡Centro! ¡Lado! ¡Los fuimos! ¡Eso! ¡Lado! ¡Centro! ¡Lado! ¡Lado! ¡Centro! ¡Lado! ¡Centro! ¡Lado! ¡Centro! ¡Lado! ¡Centro! ¡Lado! ¡Centro! ¡Eso! ¡Centro! ¡Lado! ¡Centro! ¡Lado! ¡Centro! ¡10 segundos más! ¡Centro! ¡Lado! ¡Centro! ¡Lado! ¡Centro! ¡Lado! ¡Centro! ¡Lado! ¡Centro! ¡Vamos! ¡Centro! ¡Lado! ¡Tiempo! ¡Estarlo! dos manos, cuclilla, hipertensión, cuclilla, hipertensión, los pibes, dos, uno, vamos, y al centro pierna, intente que cuando haga la hipertensión de la pierna, la rodilla quede esternida, que la rodilla esté derecha, vamos, que rico, eso, diez segundos, vamos, ahora nos vamos con el cucho, yo me voy a dar piso, lo voy a hacer en la pared o en la superficie de abajo, en tres, dos, uno, vamos, contra ese abdomen y los glúteos para mantener la postura, eso, vamos, borde, que esto es vida, vamos, eso, este diez segundos, vamos, cinco, uno, tres, dos, uno, tiempo, gente, ahora nos vamos a regresar y tomo tobillo, nos vamos aquí, en dos, uno, me encanta, me siento vivo, que rico, y compartimos entre estas lindas, como ustedes, como ustedes, me siento premiado, Dios me ha regalado esta oportunidad, gracias, que bien te ves, me siento cool, hay guiando contigo, vamos, eso, tiempo, gente, ahora nos vamos con el sideboard, pero girando, nos fuimos, ahora, salto, 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 vamos, salto, 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 Salto Ahí, vamos a salir de la acción Volve Vamos Que tú puedes Salto Vamos en un minuto Y regresamos Vamos arriba Gracias Listo Sí, a ti Te pregunto, ¿estamos listos? Entonces vamos con el All Around Mira que sencillo Ahora nos vamos 20 segundos en cada movimiento Empezamos aquí Con la rodilla arriba Nos fuimos en 3 2 2 y medio No, mentira Tiempo Vamos Eso Rodilla Rodilla Que se crece el nariz Vamos a darle Rodilla 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 Eso Tiempo Gente, nos vamos con el Saibos sencillo Lado Salto Salto Recuerde que voy hacia el lado Con la parte posterior Salto Salto Y un poco Gente, ahora nos vamos con el bolso Nos vamos aquí Que el tobillo al calcetú 3 4 y Monday 10 segundos 10 segundos Y un pollo Muy fácil Descabele la italiana Bendición, abuelas Guti Abuelas 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 Wii y cierro con el salto ahora, abro cierro y salto abro, cierro abro, cierro abro, cierro abro, cierro abro, cierro аккуmada, cierro abro, cierro tiempo ahora nos vamos con la mitad del bulbe formo la plancha y salto, nos vemos en 2, 1, plancha y salto, vamos, eso, vamos, ah, que rico, plancha, y salto, eso, plancha, suelto, plancha, suelto, plancha, suelto, tiempo, el carrero nos vamos con esa igual cuenta de 2, 1, 2, rodillas, nos firmó, 1, 2, eso, rodillas, 1, 2, rodillas, 1, 2, rodillas, 1, 2, rodillas, 1, 2, rodillas, qué rico, vamos, 20 segundos, nos queda 5, vamos, 1, 2, rodillas, 1, 2, rodillas, 1, 2, rodillas, 1, 2, rodillas, tiempo, y ahora nos vamos con los jumping jacks, cerradito y abro, nos fuimos, este es modificado, vamos, eso, que rico, ponle, ocho, seis, vamos, ponle, cuatro, dos, tiempo, gente, ahora nos vamos con una estrella, incluso brazos y pierdes, en tres, dos, uno, que rico, eso, mira, vamos, que rico, tiempo, gente, nos vamos con la fuiga, veinte segundos, nos fuimos, ahora, eso, la escuelita es mental, recuerda, en nuestra educación física, nos emocionaba, porque en la fuiga, ahí, mi topo cada vez, todo es lo mejor, ¿verdad? Peleaban por ella. Peleaban, sí, mismo tiempo, gente, ahora nos vamos con el mouse encarno, no puedo trabajar aquí de pie, nos fuimos, ahora, este es modificado, igual, acerco la rodilla del torso, igual que en el piso, vamos, ponle, vamos, ocho segundos, eso, vamos, que nos pisamos, vamos, dos, uno, tiempo, gente, ahora nos vamos con el bueblo, con una estrella, nos fuimos, lado, centro, 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 tiempo, gente, nos fuimos con el puyo, al piso elevado en la pared, nos fuimos, eso, vamos, viene, viene, que rico, es un ejercicio funcional magnífico, me encanta, vamos, ocho, vamos, cinco, eso, contra el atómico, tiempo, uno, gente, completamos, tocando tobillo, salto y toco tobillo, nos fuimos, ahora, vamos, eso, que rico, vamos, 10 segundos, vamos, seguimos, vamos, seguimos, y el salto 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 y Gracias. 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 Aproximadamente 10 segundos. Me relajo. Voy a la parte posterior igual. Entre la sodeja y el espelda. Independiente de E. Me relajo. Voy por el frente del cuerpo, mano en el codo. Hago presión. Torviva. Me relajo. Voy por el frente del cuerpo, mano en el codo. voy con el otro brazo, vamos arriba a juventud, me relajo, voy nuevamente sobre el nivel de la cabeza y le doy un tiro, a loco, me relajo, voy con el otro brazo, que rico, me relajo, separo bastante los pies, mano en la cintura, flexión lateral del torso, que rico, regreso al centro, me voy hacia el otro lado, regreso al centro, me relajo, vamos con la parte interior del cuerpo, que rico, poco a poco bajo el pie, paso con la otra pierna, que rico, si logro apoyarse en la pared sería viral, bajo el pie, poco a poco, joven, ahora nos vamos con flexión del torso, eso es, que rico, siento como estilo de esquioquilla, de ejercicio, hombre, pues subirlo poco a poco, y como de costumbre, nos vamos al piso, eso, joven, las plantas de los pies se saludan, eso es, joven, me relajo, voy bien en el frente, junto al pie hacia el terzo, línea hacia el cenic, y con ambas manos, joven, sube, joven, me relajo, me voy con la otra pierna, igual, con ambas manos, intento alcanzar la punta del pie, joven, me relajo, separo los pies frente a mí, y voy a buscar a girar el torso, voy a buscar a girar lo más atrás posible, que bien te ves, vamos arriba, nueve, diez, regreso al centro, hombre, nos vamos hacia otro lado, nueve, diez, regreso al centro, hombre, con eso hemos completado la rutina de hoy, nos quiero felicitar y hemos completado la semana número nueve, nos quedan tres semanas más para completar este programa de doce semanas, que gusto, que placer compartir contigo todo este tiempo, y lo que nos falta, porque esto es como las amistades, una vez comienzan, nunca terminan, les recuerdo, aquí los jefes son ustedes, me pueden escribir a través de las redes sociales cualquier duda que tengo, y no me puedo despedir sin pedirles como siempre, que esa hermosa sonrisa que usted tiene, la comparta, ya con yo comerla, me ha llenado de energía, ahora cuando salga por la puerta de su hogar, comparta, que le puede cambiar el día a cualquiera, te lo confieso, te ves espectacular, te ves lleno de energía, vamos arriba, te escriben por el chat que se le quiere, Estel, ah, gracias Estel, de corazón, besos Estel, mi corazón es tuyo, besos para ti, y que alegría, que alegría, escuchar tus mensajes, me llenan de energía, son un gran apoyo, son gran motivación, eres una líder, así que gracias, porque tu liderazgo, ah, son excelentes ejemplos para nosotros, vamos arriba, gracias, saben, gente, recuerden, mi corazón es de ustedes, yo soy suyo, así que vamos arriba, de parte de Beliza, Alondra y María, y de este servidor, Dani, somos de ustedes, vamos arriba, éxito y gracias.